Los negros africanos, boquita en el robo blanco, y llevan una charla En el día de su fiesta, los negros tocan tambor Y con robo y fruta frescas, expresan su adoración, y todos cantan Saludos, Chaco, Poblín, Chaco, Poblín Ven muchos y vengan a esta fiesta de Chaco Abiertes americanos tentados por el dolor Y en toda la mesa de frutas, ofrendas de amor y fe Un ojo y un platanito, pues creían que era un bufé Pues creían que era un bufé Alguien gritó Madrina se la cayó Hubo uno que cogió un muerto y otro que se dejó Una gente bien fila, que un santo Hoy furiosa le gritó Y con robo y fruta